Hay otro tipo de colaboración que es cuando un grupo de docentes deciden que van a hacer cosas juntos. Y entonces se organizan, tú vas a entrar en mi espacio y va a entrar en el tuyo. El sentido de colaboración que nosotros hablamos es cuando ya no solo yo comparto tu espacio y ya no solo comparto el programa, sino ahora compartimos la performance de la clase. Por lo tanto ya no hay tu clase, mi clase, tu grupo, tu tema, mi tema, sino ahora todo es de los dos o de los tres. Yo creo que el aprendizaje no se puede medir, que los aprendizajes más interesantes son inconscientes, son los que te das cuenta después y que hay cantidad de cosas que es repetir y que en realidad no es aprender y que los sistemas de evaluación de papel y lápiz no ayudan. Yo ahora he presentado un proyecto de innovación docente y bueno, la gente del gabinete me piden que predefinan dos años antes, si llevamos el proyecto durante dos años, los resultados observables del proyecto. Y yo me pregunto, ¿y yo qué sé? Entonces claro, el tema es que se continúa en un modelo observacional, en un modelo de rendición de cuenta, que es un modelo que está fuera de la realidad, porque lo que busca son números. Entonces claro, los números te pueden indicar cuántos estudiantes han ido a clase, pero los números no te pueden indicar qué relación han tenido esos estudiantes con la clase. Entonces por eso nosotros preferimos más trabajar a microescala, con grupos de discusión, con estructuras que desencadenan, formas de narración, ese tipo de cosas. Y luego eso sí que lo podemos vaciar. Nosotros intentamos más trabajar con el tema del sentido, por ejemplo. Nosotros solemos hacer reuniones con estudiantes que ya no están en la asignatura. Entonces cuatro meses después los invitamos a participar en una conversación para que reconstruyan qué fue lo que le aportó, dónde hubo transformaciones, dónde hubo tensiones, dónde todo. Y luego la cuarta es que siempre las evaluaciones se plantean en clave de lo positivo, pero nunca se plantean en clave de las tensiones y de lo que no funcionó, porque se supone que si generas tensiones no funcionó. Y para mí una propuesta que genera tensiones me parece extraordinaria, porque al menos aprendes de lo que significan esas tensiones. Entonces yo creo que sucede todo eso, pero en síntesis, a los políticos y a los administradores lo que les interesa son los números y así se entiende el rendimiento, el resultado y tal. Y a otros lo que nos interesa es qué significa ese número, esa experiencia para las personas.